¿Qué es esfuerzo? Esfuerzo es madrugar para aprovechar al máximo el día. Mirar de cara a los retos y decir, vamos por todo. Trabajar duro, día tras día, de sol a sol. Tener dedicación por lo que haces. Esa dedicación nos da experiencia para triunfar en cualquier situación. Eso, y ser aliados del mejor equipo. El equipo Pharmax. Somos Pharmax, tu guía experto. Y estamos contigo brindándote soluciones efectivas para garantizar que tu esfuerzo rinda frutos. Pharmax, vínculos fértiles.